Bueno, ¿qué sucede cuando estamos pidiendo mal? Bien, lo primero y muy importante a tener en cuenta es que esto que estamos haciendo aquí en la tierra, en la terrenalidad, con este cuerpo, lo que estamos haciendo aquí es un camino de vida, un camino de aprendizaje. Por lo tanto, no existe tal cosa como que tenga algo que aprender, lo he aprendido mal y lo estoy utilizando mal. Esto no existe, vamos a ver. Esto es un camino. Cuando este año has aprendido un montón de cosas, esto quiere decir que el año que viene vas a poder acceder a otro montón de cosas que ni tan siquiera te imaginas ahora mismo que existen o que pudieras aprender. Al año siguiente aprendes ese montón de cosas nuevas y al año siguiente vas a aprender otro montón de cosas nuevas que ahora mismo ni tan siquiera sabes que existen. Por lo tanto, esto es un camino. No estás aprobando o suspendiendo en la asignatura de pedir, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos. ¿Qué sucede cuando pides mal? Pues primero, esto es un camino, estamos siempre aprendiendo y cuando aprendas cosas maravillosas, el año que viene aprenderás cosas más maravillosas y al siguiente más y más y más y más. Hay algunas ideas básicas que te viene bien tener en cuenta. A ver, puedes estar pidiendo desde una forma egoica totalmente, ¿no? Puedes estar pidiendo desde la mente, desde el ego, en vez de desde el corazón. Bueno, pues de eso hay muchos vídeos, ya hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Qué pasa con eso? Bien, pues con eso pasa que este asunto tampoco es tan importante. Está claro que estás pidiendo mal, estás pidiendo desde la necesidad, desde el apego, estás pidiendo desde el miedo, desde la carencia, estás pidiendo necesito, quiero, me hace falta, por favor, dame, dame, dame. Vale, bien, me estás pidiendo mal, ¿vale? Bueno, pues eso no es tan importante. ¿Por qué? Porque todo en esta vida, como os acabo de decir, es un camino y también este concepto incluye que es un camino de entrenamiento. Estamos entrenando. Si este año no lo haces muy bien o lo haces mal, rematadamente mal, no pasa nada. Sigue entrenando. El año que viene lo harás mejor. Bueno, la parte importante de este vídeo, aparte de que os voy a dar algunos datos de cómo se hace mal y cómo se hace mejor o un poco mejor o bien, aunque todo es un entrenamiento. Aparte de todo eso, vamos a ir con el centro del mensaje de lo que os quiero decir hoy. Vamos a ver. Lo mismo que existen dos mundos, que es el mundo del ego y el mundo del alma, tenemos que entender en qué consiste cada uno de estos mundos para poder manejarnos mejor y saber claro hacia dónde tenemos que ir. Cuando nos pongamos a andar, tenemos que saber que el camino es este. No este, ni este, ni este, ni este. ¿Vale? Bien. Entonces, lo mismo que hay dos mundos y, como dice la Biblia, no podemos servir a dos amos a la vez, imaginaros que también hay dos formas a grosso modo, ¿vale? Que tú estás pidiendo mal o estás pidiendo bien, ¿vale? Bien. Pero hay otro mundo aquí. Esta es la parte importante de lo que os quiero decir hoy. Hay otro mundo aquí. Hay un mundo de personas que no piden, que no piden. O sea, los hay que pueden pedir bien, que pueden pedir mal, pero los hay que no piden, que no piden nada, que creen que los sueños no se cumplen, que creen que no se puede pedir, ¿vale? Entonces, vamos a ir desglosando. Tú puedes estar en un mundo de pido bien o pido mal, pero también puedes estar en otro mundo de víctima total o de sufrimiento total o de no entender nada, ¿vale? Que mal me va todo, cada vez me va peor, este año hay una crisis terrible, para el año que viene han dicho que va a ser peor todavía, vienen cosas peores, todo me va mal, he perdido mi casa, mi trabajo, mi familia, mis hijos no me hablan. Hay un mundo de desesperación, de sufrimiento, de pasarlo mal, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás pidiendo, aunque estés pidiendo mal? Bueno, imagínate que estás pidiendo mal, ¿vale? Imagínate que estás diciendo, quiero un coche, quiero una casa, quiero dinero. ¿Para qué? ¿Para qué quieres? Pues quiero una casa más grande que la que tengo ahora porque mi primo siempre, cuando nos encontramos, siempre está cambiando de casa, quiero darle los morros a mi primo. Y quiero otro coche más grande porque mi vecino tiene un coche más grande que el mío y yo quiero tener un coche más grande que el de mi vecino. Bueno, vamos a suponer que lo estás haciendo totalmente mal, ¿no? Que esto es hacerlo muy mal, ¿no? Muy mal, vale. Pero ya estás teniendo, por ejemplo, en este ámbito de la vida ya estás teniendo una lista de cosas que deseas. Tienes un coche y deseas otro coche mejor. Tienes una casa y deseas otra casa mejor. O tienes una casa en la que vives de alquiler o un apartamento pequeño y deseas un apartamento más grande y en propiedad, ¿no? De tu completa propiedad, ¿vale? Entonces, cuando tú estás cada día, bueno, vamos a ver, formas de pedirlo mal, formas de pedirlo mal, ¿no? Yo quiero, yo necesito, bien. Formas de pedirlo mal también. No visualizarte cada día disfrutando de esas cosas que estás pidiendo y que deseas, ¿no? Vale. Pero por lo menos, por lo menos sabes que quieres algo. Por lo menos sabes que quieres algo. O sea, ya cuando estás enfocado en esto, aunque sea totalmente una forma de pedir equivocada, ya sabes que quieres algo. Y lo tienes aquí. Quiero un coche más grande, quiero un coche más grande. Vamos a ver, la forma correcta es definir lo que deseas. Ya de esto hemos hablado muchas veces. Definir lo que deseas y visualizarlo cada día como conseguido, sintiéndolo como conseguido. ¿Vale? Bien. Entonces, sientes que tienes un coche maravilloso con todo detalle. Que te has descargado imágenes de internet y que las ves ahí. Sientes que estás con esa pareja maravillosa que ahora mismo no tienes, pero que deseas tener. Y sientes que ya la tienes cuando cierras los ojos y la sientes. Vale. Imagínate que lo estás haciendo mal y dices, no, no, que quiero pareja. ¿Para qué? Me da igual porque quiero tener sexo todos los días o porque quiero que mi pareja me mantenga y me dé dinero o porque... Es igual. Aunque lo estés pidiendo mal, ya sabes que quieres cosas. Estás enfocado a cosas que quieres, ¿vale? Ya sabéis que nuestro amado Neville Godard nos decía sentir es el secreto y tu imaginación es tu principal herramienta. Vale. Entonces, tú ya sabes que quieres una pareja, que quieres un marido o una mujer. Tú ya sabes que quieres un coche concreto. Tú ya sabes que quieres una casa en tal sitio más grande que la que tienes ahora o en propiedad. Tú ya sabes que quieres ir de viaje a Hawái o a Malibú o a Canadá o a donde sea. Tú ya sabes, ¿vale? Bien. Pues entonces, siempre que estás en este mundo de hacerlo todo mal, todo mal, estás en una situación muchísimo mejor, muchísimo mejor, que si estás en este otro mundo que os he definido antes en el que estás todo me va mal, cada vez me va a ir peor. O sea, aquí te estás dejando arrollar continuamente por el tren de pensamientos negativos. Te estás dejando arrollar por la desesperación, la frustración, el desánimo, la envidia, los celos. Es que todos mis primos viven mejor que yo. Es que mis padres quieren a todos mis hermanos, pero a mí no me quieren. Prefieren a todos los demás menos a mí. A mí mis padres me odian, me tratan mal, no me quieren. Es que el universo está en contra de mí. El universo está en contra. O sea, todos estos pensamientos son terriblemente catastróficos y desastrosos, ¿vale? Entonces, cuando tú estás aquí, aunque lo pidas mal, bien, dicen que el pedirlo mal o el no conseguir nada de lo que deseas, lógicamente porque hay algo que no estás haciendo bien, principalmente no disfrutar del camino, ¿vale? El pedirlo mal, dicen, o el no manifestar cosas, normalmente dicen que genera frustración, pero ya está, genera frustración, genera rabia, genera ira, genera, vale, no estoy consiguiendo nada, ¿qué estoy haciendo mal? Pero como que de alguna manera la gente que se ha metido aquí en alguna ocasión a buscar manifestar algo, ya es difícil que abandone este camino, ¿vale? Ya es difícil que abandone este camino. Ya se queda un poco ya siempre con la cosa de esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona. Y además que hay mucha gente rabiosa por ahí, ¿no? Que en algunos vídeos míos dicen, esto no funciona y tú lo que quieres es engañar a la gente y tal. Bien, vale. Pero siempre se quedan con la cosa de, pues a algunos parece que les va bien, a algunos parece que consiguen algo, a algunos parece que están mejorando, a algunos parece que no están en desesperación continua, ¿vale? No se cumple lo que deseas, pero mantienes viva la llama de seguramente algo estoy haciendo mal, quiero hacerlo bien, ¿vale? Bien, entonces, vamos a diferenciar dos cosas. ¿Qué sucede cuando estoy pidiendo mal? Sucede cuando estoy pidiendo mal que no estás pidiendo mal, ya estás enfocado a objetivos. Lo único que tienes que hacer es entender que lo que tienes que aprender son cosas nuevas cada año, cada mes, cada día, que este aprendizaje va a ser infinito, que no vas a dejar de aprender ni en esta vida, ni en la siguiente, ni en la otra, ni en la otra, ni en la otra, porque todo esto es aprender continuamente y conectarse con tu divinidad. Entonces, tienes que entender que aunque lo hagas mal, tienes que hacerlo bien. En mi consulta, y muchas veces cuando hago conferencias o talleres o cosas, me encuentro con gente que me dice, no, no, yo no visualizo, además yo, bien, vamos a ver, yo no visualizo. No vas a conseguir nunca lo que visualices, pero si no visualizas te va a ir mucho peor. Y entonces me dirás, Cristóbal, pero si no voy a conseguir lo que visualizo, ¿para qué voy a visualizar? Vale, porque el universo siempre te da aquello que te viene bien, que necesitas para aprender lo que tienes que aprender en este momento. Pero es que visualizar sin expectativas es un disfrute, es un deleite. Por lo tanto, eso eleva tu vibración y además hace que aunque ahora no estés conectado con lo que estás visualizando, al mismo tiempo que estás visualizando, te estás conectando cada vez más con eso que deseas, visualizándolo, ¿vale? Sin expectativas, ¿vale? Entonces, hacerlo mal es una parte del camino. Esto es lo que quiero que entendáis, ¿vale? Entonces, hacerlo mal ya es estar en el camino. Hay otro camino que no te lleva a ninguna parte. Desesperación, frustración, miedo, rabia y además que esto te lleva a un deterioro emocional progresivo en el que cada vez puedes estar peor, ¿vale? Luego, por lo tanto, os animo a que os pongáis a visualizar cada día. ¿Vais a conseguir lo que deseáis visualizando? Puede que no. ¿Y qué? Bien, os animo a que defináis y decidáis lo que queréis. ¿Esto quiere decir que la vida os lo va a dar? Puede que no. ¿Y qué? Ya estás enfocado a objetivos. Ya estás tras la pista de algo. A veces, imagínate que estás pensando que tienes un euro o un dólar en el bolsillo, estás visualizando que tienes mil millones de dólares o de euros, mil millones de euros. Pues igual eso, a ver, hay sitios donde te dicen piensa en grande, visualiza en grande, pero al mismo tiempo móntate un plan en grande que si te quedas a mitad camino pues te vas a quedar en 500 millones de euros o de dólares, ¿no? Pero bueno, eso, en general, también hay otros sitios donde te dicen ve creciendo progresivamente, ¿no? Que a las personas que tienen 100.000 euros o 100.000 dólares les viene bien tener ideas creativas, ideas inspiradas de 200.000, no dólares de 200.000 euros o lo que sea, ¿no? Para ir escalón a escalón poco a poco. Pero, ¿qué más te da si lo haces mal, vale? Este es el fondo de la cuestión. Algunos datos de hacerlo bien que ya los conocéis, que ya los conocéis, ¿vale? Visualizar tus éxitos como conseguidos cada día, estudiar, leer libros, tener hábitos saludables. Entonces, el éxito es cuestión de hábitos, pero seguramente no vais a conseguir un hábito saludable en un día, ni en una semana. Muchas veces ni en un mes, ni en seis meses, ni en un año. Muchas veces ni en un año, ¿vale? Entonces, tenéis que estar ahí enfocados a lo que os interesa, ¿vale? Enfocados principalmente a conectar con vuestra divinidad, ¿vale? Todas las creencias que tenemos, casi todas o todas las creencias que tenemos son heredadas, las hemos absorbido de nuestra familia, de nuestro transgeneracional, y casi todas son limitantes y negativas. O sea, por ejemplo, aunque tú digas yo me merezco vivir bien y tener dinero, aunque tú lo digas y aunque tú te lo creas, en general la única creencia que te interesa es soy hijo de Dios, he hecho a su imagen y semejanza, por lo tanto no soy un cuerpo, por lo tanto hay un poder infinito dentro de mí. Cuando tú adquieras esta creencia total, pues ya es que vas a actuar y vas a sentir acorde al ser divino que eres, ¿vale? Por lo tanto, creencias empoderantes, creencias que nos interesan, hay una, dos, tres, hay muy pocas. Pero ¿qué más te da pensar ahora solo en dinero o solo en otras cosas, no solo en logros materiales? ¿Qué más te da? Ya estás aquí, quizás estás al principio del camino, de un camino que va a tener muchas sorpresas maravillosas en tu vida, que te va a llevar a aprender a sentir cada día cosas mejores y mayores y más bonitas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede cuando pedimos mal? Pues no sucede nada, estamos en un camino, hay que divertirse en este camino, hay que disfrutar, en general hay que pedir ausente de expectativas para que esto no genere frustración, hay que divertirse, dejad que los niños se acerquen a mí, solo los niños entrarán en el reino de los cielos. Entonces, divertirse, disfrutar, tiene que ver con estas cualidades de nuestro ser, que os decía antes, hay dos mundos, el del ego y el del ser. Y el del ser es auténtico, es inocente, es amoroso, es compasivo, es... Muchas de las cuestiones que vemos en los niños y que son infantiles, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando pedimos mal? Nada. Tenemos que estar en el camino, aprender, os he dado muchos tips de lo que os viene bien y de lo que os interesa, poneros en un camino de evolución y abandonar cuanto antes este camino de desesperación, de yo no sirvo para nada, yo no valgo para nada, yo estoy aquí yendo a trabajar, a un trabajo que no me gusta, pero me pagan un dinero, con ese dinero mantengo a mi familia, soy infeliz, pero no pasa nada, no pasa nada, porque aunque tú no lo sepas, tus hijos también buscarán un trabajo que no les guste para ser infelices, para mantener a su familia y perpetuar los programas limitantes y de no merecimiento de la familia, ¿vale? Entonces, tienes que buscar, tienes que entender que eres un ser maravilloso, que eres mucho más de lo que crees que eres y que aunque lo estés haciendo mal, o aunque lo estés haciendo bien y no se... porque también puedes estar haciéndolo bien y no se está manifestando nada en tu vida, ¿por qué? Porque hay un momento de sembrar y un momento de recoger, ¿no? O sea, porque si siembras un limonero hoy, las semillitas de un limonero, pues igual tardas 10 años en tener un arbolito que te dé limones y que te dé sombra y que te dé no sé cuánto tarda un limonero, igual tarda 15 o 20, aunque yo creo que los limoneros ya empiezan a dar algún limoncito a los 2 o 3 o 4 años, ¿vale? Entonces, aunque ahora mismo no estés manifestando, sigue ahí, sigue ahí. Mantente firme en tus convicciones, ¿vale? Bueno, no os quiero hacer el vídeo más largo. ¿Qué sucede cuando pides mal? Pues no sucede nada. Cuando sí sucede algo muy doloroso es cuando estás aquí en un mundo de frustración, de rabia, de ira, de todo me va mal, he intentado con la ley de la atracción, no me funciona. Yo te digo que si a alguien le funcionó la ley de la atracción, ya le puede funcionar a todo el mundo, ¿vale? Nada más, ha sido un placer estar aquí. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, comenta, comparte, dale a me gusta al vídeo. Pon aquí debajo tu experiencia. Vamos a ver. Tú estás ahora mismo... Escribir aquí debajo. Tú estás ahora mismo buscando manifestar algo que no te llega, pues estás haciendo lo correcto. Tú estás hasta las narices de que no te llegue nada, bueno, pues estás en un mundo un poco más de desesperación, no te viene bien. Pero tú me puedes decir, pero ¿cómo puedo mantener la ilusión si no se me manifiesta nada? Pues porque eres un ser divino y nada puede contigo. Tú eres un ser maravilloso y estás viviendo una experiencia terrenal, pero si tú eres un ser divino que eres todo amor, pon amor en todo lo que estás viviendo. Esto sería algo así como poner tu esencia divina en todo lo que pasa en la Tierra. Todo lo que pasa en la Tierra es absurdo, porque si somos un ser divino todas las cosas de la Tierra son tonterías terrenales. O sea, vamos a ver, ¿desde cuándo un ser divino tiene que andar visualizando nada para que le vaya bien? Vale, pues es imposible, es absurdo. Un ser divino ya lo sabe todo, lo tiene todo, no tiene que visualizar nada para que le vaya bien. Pero es que estamos en la Tierra y estamos aquí para aprender algo, por algo y para algo. Por lo tanto, ama todas estas tonterías terrenales, ama todos estos procesos, ¿vale? Ponte a sembrar semillas de riqueza, de felicidad, ponte a visualizar, ponte a estudiar, ponte a aprender. Realmente, os repito ya para terminar, si tú adquieres la creencia de soy hijo de Dios, he hecho a su imagen y semejanza, por lo tanto no soy un cuerpo y hay un poder infinito dentro de mí. Mi padre es amor, por lo tanto yo soy amor, porque estoy hecho a su imagen y semejanza. Mi padre me ama, porque mi padre es todo amor y yo soy su hijo. Entonces, si adquieres estas creencias, pues es que ya no necesitas nada más, ¿no? Ya tu vida va a ser plena, fantástica y maravillosa. Pero mientras conectas con tu divinidad total, haz las tonterías de la Tierra, haz todo esto, haz las visualizaciones creativas, haz tu lista de deseos, abandona tus deseos para sentir que ya eres y tienes. Haz todas las cosas de la Tierra. Tienes un cuerpo imperfecto y estás viviendo una perfecta imperfección, ¿vale? Así que ponte a jugar. Todo esto es un juego, a veces muy doloroso, pero es un juego, ¿vale? Entonces, en la medida en que desveles el juego, te afectará y te podrá causar menos dolor. Un abrazo muy grande, hasta pronto. Disfrutar, ser felices. Lo que mejor podéis hacer para que os vaya bien es abrir vuestro propio canal de YouTube, contándole a todo el mundo vuestro proceso de mejora personal. Si no queréis hacer esto, porque lógicamente no todo el mundo tiene por qué ser YouTuber, aunque estaría bien, ¿eh? Estaría bien. No todo el mundo tiene por qué hacer esto, pues si no quieres hacer eso, pues por lo menos apoya todos los vídeos que te gusten de este canal y de los que sean los que te gusten y si te gustan, ¿no? Divúlgalos, compártelos, ponlos en tus redes sociales. Y de alguna manera sí que sería bueno que si no es en tu Instagram o en tu Facebook o en tu YouTube o en algún lado, sí que sería bueno de alguna manera en algún momento que pusieras frases empoderantes, ¿no? Pues por ejemplo, tengo aquí siempre un montón de libros de los que estoy compartiendo cosas. Una frase empoderante, vamos a ver. Preocuparse es utilizar tu imaginación para crear algo que no deseas. Si no te entusiasma, no estás en el camino correcto. Hay frases maravillosas, ¿no? A ver, ahora bien, dices que en estos momentos no tienes... Bien, si en estos momentos deseas algo que no posees, solo tienes que centrar tu atención en ello. Y en virtud de la ley de la atracción lo obtendrás. Hay muchas frases empoderantes, maravillosas. Todos son tonterías terrenales, pero vuélcate en ello, ámalo, disfruta de tu experiencia. Cada vez que tienes un pensamiento bonito, estás mejorando tu salud, tu economía y tus relaciones de amor, de pareja, familiares y todo. Un abrazo. Adiós, adiós, adiós.